Muchos creadores de contenido que están empezando en redes tienen el virus del perfeccionismo. Ese perfeccionismo, cuando tú estás empezando a crear contenido, va a matar por completo todo lo que estás haciendo. Porque no puedes ser tan perfeccionista con un video, con una portada, con el feed de Instagram, con lo que quieres hacer, con el cómo te ves, la iluminación, la grabación. No puedes ser tan perfeccionista porque pierdes demasiado tiempo y no le estás dedicando el tiempo a lo que verdaderamente importa. Lo que verdaderamente importa cuando estamos empezando en redes sociales o a crear contenido es que me funcione. ¿Qué formato me va a funcionar? ¿Con qué formato me siento más cómodo? ¿Con qué tipo de video puedo vender más? ¿Con qué tipo de video genero más viralidad, genero más conexión o puedo construir más comunidad, más posicionamiento? Eso es lo que verdaderamente importa. Y para poder validar, para poder encontrar ese formato, lo que necesitas crear son muchos videos. Y para crear muchos videos, necesitas encontrar un sistema ágil que te permita generar mucho contenido. Por ejemplo, el podcast, las entrevistas, el video largo, como por ejemplo, me permite a mí extraer un montón de fragmentos, un montón de contenido pequeño, un contenido corto y lo puedo empezar a distribuir en diferentes redes sociales. Y para mí, esto ya me genera mucho contenido para todo el mes. ¿Pero qué pasa con las personas que dicen, no, me voy a hacer una grabación y se tardan cuatro horas poniendo luces, luego diez horas planeando un montón de guiones de contenido, luego se traban, luego hay que corregirlo? Amigos, no hagan eso al principio. Eso ya lo pueden hacer cuando ya tienen algo que les funciona. Pero ser tan perfeccionistas desde el principio, pero así de que dices, no, es que se me ve una ruga, no es que la luz no está quedando perfecta. Van a perder horas, mucho tiempo, mucho tiempo que es vital de experimentación al principio. La gente que es sobre perfeccionistas van a tener este pequeño roce con esta idea de que no, es que si no eres perfeccionista desde el principio, si no lo vas a hacer bien desde un inicio, mejor no lo hagas. Yo estoy de acuerdo con eso, si no vas a hacer algo bien, no lo hagas. El hacer contenido muy veloz sin perder tanto tiempo no es hacerlo mal, es hacerlo bien, porque en redes sociales lo que necesitas es experimentar y la experimentación es lo mejor que puedes hacer. No ser perfeccionista con la producción porque no se lo estás vendiendo a Netflix, no lo vas a publicar en un cine, lo estás publicando en redes sociales y estás compitiendo con contenido, no con calidad de cómo se ve. La gente que preocupa más o que procura mucho la calidad visual por encima del valor del contenido del mismo video, es la gente que no tiene resultados y por eso se frustran. Hay mucha gente que ni contenido y ni valor, ni visual ni nada. Son videos muy malos, ese tipo de material pues evidentemente jamás va a funcionar. Hay mucha gente que tiene muy buen contenido, muy buen valor y la calidad visual es verdaderamente mala. Pero aún así funciona, encuentra qué punto es ágil para ti. Cuando yo empecé a crear contenido, me acuerdo que todo mi contenido era demasiado malo, o sea, de verdad era demasiado, demasiado, demasiado malo. Grabado con un celular roto, una cámara rota que incluso la tenías de celular, nota iluminación, está con una pared, o sea, de verdad yo empecé de una forma muy amateo. Pero si no empiezas así, si no empiezas con lo que tienes, pues va a ser muy difícil que puedas encontrar un buen formato. Y siempre se los digo, la calidad visual no importa al principio. Primero enfócate en encontrar esa idea que te permita crecer o que te pueda ayudar a generar más material para todas las otras redes sociales. Espero que te funcione.